Ok, el señor Jorge Aquilio nos escribe y nos hace la siguiente, Jorge González, perdón, Jorge González nos hace la siguiente pregunta. Dice, tenía tres meses de condominio, hice el pago respectivo, pero por causa ajena la transferencia se devolvió y al siguiente mes me pasaron al departamento legal cobrándome 25% más de un horario y quería saber si es legal este cobro. Bueno, señor José González, no he visto la documentación, no tengo a la mano exactamente lo que usted nos está diciendo, estamos confiando justamente con la información que usted nos brinda y queremos decirle lo siguiente, el pago se termina cuando efectivamente el dinero llega al patrimonio del deudor. Si usted, si solamente pasaron dos días o tres días y usted no efectuó el pago de esa transferencia, porque nosotros tenemos que estar pendientes de las transacciones bancarias en nuestro banco. Yo hago un pago y se me debe reflejar que no fue deducido de mi cuenta bancaria y mi obligación inmediata, la obligación inmediata es reponer el dinero que fue recibido. Si yo tengo control sobre mi finanza y veo que no se produjo un pago, yo inmediatamente lo debo hacer. Si usted no lo hizo y se le acumuló esos tres meses al mes siguiente y hay una disposición, hay una norma, hay una convención que ustedes firmaron que las personas que tengan cuatro meses van a hacer sus casos remitidos a el departamento legal y eso se tomó en una asamblea de copropietarios, pues posiblemente usted vaya a estar obligado a pagar los honorarios de los abogados. No sé si el 25%, pero si fue efectivamente remitido a un escritorio jurídico y el abogado hizo gestiones de cobranza y todos acordaron en la asamblea de copropietarios y esos gastos de cobranza estarían a cargo del deudor. Esta obligación de pagar esos honorarios es cierta. ¿Cuándo no sería cierta? Bueno, cuando no haya un acta de asamblea que indique que al tercero, el cuarto o el quinto mes, esas deudas se pagan, pasan a cobranza extrajudicial. ¿Cuándo no habría obligación? Cuando por el simplemente hecho de pasar a cobranza extrajudicial, el abogado o la persona que va a cobrar no hace ningún trámite, ni siquiera una carta, porque si yo voy a pagar honorarios profesionales, significa que hubo un profesional del derecho o de la cobranza que generó algunas actuaciones. Pues tiene que demostrarle cuáles son esas actuaciones que generó para que usted pueda o esté obligado a pagar esos gastos en ocasión de su insolvencia. Nosotros tenemos que estar muy atentos y muy alertas con estas cobranzas extrajudiciales, porque en muchos casos ni siquiera llega, ni siquiera se llega a recibir una carta. Y justamente si se cobra o si se contrata los servicios de un profesional del derecho, de la administración o de las cobranzas para que realice una gestión, tiene que demostrar cuáles son las gestiones. Porque el cliente en principio no es el deudor, el cliente es la junta de condominio que lo contrató. Y quien va a descargar o quien va a delegar o quien va a sustituir este pago, esa contratación es quien causó la cobranza. Entonces todas esas cosas tienen que estar claras, pero tiene que haber un accionar por parte de este gestor jurídico. Si no hay un accionar, una carta de cobranza, una llamada, una gestión, una citación, pues mal pudiera cobrar este gestor jurídico por los gastos de cobranza que generó esta situación. Así que señor Jorge, le sugiero que revisen muy bien cuáles son las disposiciones tomadas en asamblea de copropietarios, si existe un acta que le obligue a usted hacerse cargo de los gastos por un concepto de abogado. Y además de eso, cuánto tiempo ha pasado. Y además hay una responsabilidad individual, que es revisar las notas de crédito, las notas de débito que son devueltas en nuestra cuenta. Es nuestra responsabilidad, porque es nuestra responsabilidad mantenernos al día con las obligaciones derivadas de un fondo. Esta es la respuesta que le podemos dar al señor Jorge González respecto a su consulta en este servicio público de atención gratuita de mi economía. Gracias.